¿Qué es Giorgia Meloni con Starmer, el primer ministro británico? Giorgia Meloni con el líder de la oposición en España, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, y Giorgia Meloni con el todopoderoso Elon Musk. Todas estas son imágenes que se han producido en las últimas semanas y que demuestran el poder real de esta mujer, la primera ministra italiana, que está prácticamente en todos los áraos. Una muestra real del poder que tiene Giorgia Meloni actualmente en Europa y, por qué no decirlo, en la política internacional, con el permiso, eso sí, de Kamala Harris, la candidata a las elecciones y a la presidencia estadounidense, mujer que influye mucho en ciertas políticas españolas, como por ejemplo Cuca Gamarra, que recientemente ha dicho que es una fuente de inspiración para todas las mujeres. Bueno, como les decía, una muestra del poder real que tiene Giorgia Meloni es que en estos momentos en la Unión Europea se está debatiendo precisamente su plan para acabar con la inmigración masiva, el conocido como Plan Matei. La Comisión Europea ha pedido a todos los estados, miembro, que debatan, que den su opinión al respecto de este plan, que en una visión simplista, absolutamente tergiversada, se limita única y exclusivamente a la construcción de esos campos de internamiento de refugiados de inmigrantes ilegales que tiene su origen en esos campos que se han construido en Albania. Es una burda manipulación que quieren convertirlos o compararlo quizá con esos campos de concentración en la Alemania nazi o incluso con las cárceles de Bukele. Pero la gran cuestión que nos planteamos, y que al parecer Pedro Sánchez no se ha planteado, porque directamente ha dicho que él no piensa ni valorar el plan de Meloni. ¿Qué es en concreto el Plan Matei? Bueno, el Plan Matei es un plan contra la inmigración masiva que fue presentado en enero de este año, del año 24, con una dotación de 5.500 millones que implica a nueve naciones africanas en donde se van a construir una variedad infinita de proyectos que van desde proyectos de innovación agrícola a reconstrucción, de escuelas, en innovación también en hospitales. Proyectos, como digo, en estos países, nueve países, que son los que el origen de la mayoría de los inmigrantes que llegan a las costas italianas y que va a implicar tanto a lo público como a lo privado en Italia. Como novedad y como una muestra del éxito que está teniendo es que ese tráfico de inmigración irregular, sobre todo en la zona del Mediterráneo Medio y que iba hacia Italia, se ha reducido en los primeros meses de este año 24, nada más y nada menos que en un 64%. Enseguida vamos a ver esas cifras, esa reducción de la inmigración en Italia, esas llegadas comparadas con el año 23. Un 64% menos de llegadas en España, en este mismo periodo del año, las llegadas han aumentado un 66% y en algunos lugares, como por ejemplo en las Islas Canarias o incluso en Ceuta, con picos que son mucho mayores. La gran cuestión es la siguiente, porque el presidente del gobierno de España, al contrario que muchos líderes internacionales, además de sensibilidades políticas muy diferentes, ni se plantea este plan Giorgia Meloni, y este plan Matei, porque viene de la mano de una política, como diría él, de la ultraderecha. Bueno, ante los grandes problemas hay que aportar grandes soluciones y si no hay soluciones, quizá habrá que tragar con lo que hay. Esto es lo que se está debatiendo estos días en Europa.